Chiapas a diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Buenas tardes, estamos dando inicio a una emisión más de Chiapas a diario, transmitiendo desde la cabina del diario de Chiapas, a través de nuestro portal www.diariodechiapas.com, así como de las estaciones que en este momento se enlazan con nosotros. Vamos de lleno con lo más trascendente hasta este mediodía. Sergio García Ramírez, María Elena Marván y Lorenzo Córdoba son los nuevos consejeros generales del IFE. Tras un retraso de 13 meses para cubrir las plazas en este instituto, la Cámara aprueba faxtrack el nombramiento con 385 votos. Tendrán que rendir protesta ahora ante el Consejo Federal del propio instituto. En otra información, el expresidente Vicente Fox defiende a Enrique Peña Nieto y elogia al propio Andrés Manuel López Obrador. El expresidente de la República defendió a Peña Nieto tras afirmar que es estéril el argumento sobre quién lee más y acusó incluso de soberbio al escritor Carlos Fuentes. Saludo en esta tarde quienes se me acompañan hoy en cabina, doña Gloria Amico, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Pues fíjate que verdaderamente la elección del doctor García Ramírez, de María Marván y de Lorenzo Córdoba Vianelo, creo que ha sido satisfactoria, no solamente para el PRD y el PRI que se dicen satisfechos de esto, sino siento yo que para todos los ciudadanos mexicanos que conocemos la trayectoria de los tres, principalmente la del doctor García Ramírez, que es una persona admirable, respetable desde toda la vida. De una familia, además, importante porque su mamá, por sexenios, fue traductora parlamentaria verbal entre presidentes, tanto mexicanos como extranjeros. Era una señora digna de verse regularmente y caray, sus hijos, digo, su hijo, el doctor García Ramírez, pues creo que como todo alumno supera al maestro. Yo estoy verdaderamente satisfecha porque creo que el doctor García Ramírez y desde luego María Marván como una mujer mexicana que ha ocupado doctorados, maestrías y ya no se diga nada de Córdoba Vianelo. Yo creo que ha usted dicho lo correcto, doña Gloria, al manifestar que tras trece meses, o catorce, perdón, catorce meses, catorce meses, finalmente el acuerdo que toman los legisladores federales en torno a la definición de quiénes serán los nuevos integrantes de este Consejo General del IFE, pues bueno, fue atinada a final de cuentas y pues bueno, deja con buen sabor de boca, no sólo a la estructura de los propios partidos políticos quienes son los que al interior del Congreso aprueban y definen estos nombramientos, sino bien recibido por parte de la estructura misma del Consejo General del IFE, bien recibida por la ciudadanía porque acredita a cada uno cartas credenciales que expuestas a la luz pública dan cuenta de una trayectoria intachable y sobre todo muy, con una currícula académica y dentro de la función pública muy bien acreditada por cada uno de los tres. De verdad importante, Gerardo. Yo creo que en este momento podríamos decir, valió la pena la espera. Armando Chacón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo, doña Gloria y muy buenas tardes a usted que como siempre nos hace el favor de acompañarnos. Bueno, yo también apoyo lo que ustedes dos dicen, de que qué buena y acertada determinación al nombrar a estos tres nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral, que ayudarán, ayudarán o cuando implementarán ya nuevas estrategias de control a ese tan abandonado y tan triste Instituto Federal Electoral. Y no dudamos que en un momento dado haya cambio de presidente y que don Sergio llegue a ocupar esa posición porque, pues definitivamente el maestro Sergio García Ramírez. Y hablando de adecuado, que decía doña Gloria, voy a recordar una cuando aquel famoso predestape, verá, como candidato a la presidencia de la República por el PRI, que llegaron a ver un grupo bastante nutrido a la casa de don Sergio García Ramírez para decirles que a nombre del presidente del PRI, creo que era, que era Paniagua, verá, no me acuerdo ahorita. Jorge de la Vega. Ah, bueno, ah, perdón, era don Jorge de la Vega. Es cierto, era don Jorge de la Vega. Don Jorge de la Vega era, verá, a nombre de él llegaron a decirle a su casa que él era el candidato a la presidencia de la República. Don Sergio, con esa madurez que lo caracteriza, le digo, no, vamos a esperar, verá, vamos a esperar la decisión, verá, del Consejo Nacional del PRI, del SEM del PRI, verá, no se adelanten, por favor, verá, y ahí los convenció que por favor abandonaran su casa y los vivas y a esperar un hombre grande que no cayó en la jugarreta porque dos horas después el SEM estaba destapando a Carlos Salinas de Gortari como candidato a la presidencia de la República. Pero dentro de todo fue un presidenciable Sergio García Ramírez. Ah, sí, fue dentro, un presidenciable, es cierto, verá, y pues estuvo a punto, yo considero que estuvo a punto. Ese, de ese tamaño es don Sergio García Ramírez. Y yo creo que nos quedamos cortos en la currícula de García Ramírez, sin menosprecio alguno hacia los otros dos consejeros, a María Barbán y a Lorenzo Córdoba, pero la figura de Sergio García tiene un peso específico fundamental, ¿no? Este, una gente que ha sido miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo mismo conoce del derecho agrario. Este, en términos jurídicos yo creo que es lo mejor que tiene el país. Mira, y imagínate, tiene muchos contactos con los jóvenes porque a él le fascina dar conferencias, ¿verdad?, en las universidades, en los institutos de educación superior privados, ¿verdad?, o públicos. Ahí está don Sergio, ¿verdad?, transmitiendo sus vivencias, sus conocimientos a los jóvenes. Entonces, considero, ¿verdad?, que eso inclusive lo viste aún más, ¿verdad?, como un maestro. La sencillez, como buen sabio, es una persona a la que cualquier persona se puede acercar a él y él tiene siempre la capacidad de la sencillez, que no la tienen, desde luego, las personas que no tienen esa capacidad de conocimiento. Es sensacional estar, aunque sea minuto, cercano al doctor García Ramírez. Por mi parte, lo admiro en una forma impresionante. Bueno, entonces, la llegada de don Sergio y de los otros dos, también de Marisela y de, perdón, de los otros dos. María Marván y Lorenzo Córdoba. Y definitivamente va a opacar en mucho, ¿verdad?, al presidente del Instituto Federal Electoral, ¿eh? Y en un momento yo creo que va a ser necesario, ¿verdad?, que el don Sergio asuma la presidencia del IFE para poder conducir y poder meter al orden, ¿verdad?, a todo este problema que hay para los comicios electorales 2012, que como el mismo presidente de la República dijo, cuidado, ¿verdad?, que pueden estar los malosos, cuidado, que pueden corromper las campañas, ahí se necesita a un hombre de la figura de don Sergio García Ramírez para que no caiga en tonterías. Es que avala la credibilidad. Definitivamente lo que dice Armando es muy cierto, ¿no? O sea, con esto no es echar demasiadas loas a un personaje como lo es el maestro García Ramírez, que evidentemente se las merece, pero coincido contigo en que Valdés Zurita nos quedará pequeño y quizá muy apretado en términos de imagen, de imagen protagónica, particularmente en la esencia de tener que brillar ante los medios de comunicación, ante un compañero de sillón como es el maestro García Ramírez, porque evidentemente don Sergio no sólo con lo que hemos dicho de él imprime seriedad, sino también le da personalidad y le da estatura y credibilidad a un órgano ya tan cuestionado desde ahorita como es el Instituto Federal Electoral. No, imagínate en una sesión, ¿verdad?, escuchar a Zurita y escuchar a don Sergio, ¿no? O sea, no va a haber comparación definitivamente porque don Sergio es un hombre que sí conoce del aspecto electoral, sí conoce el derecho, ¿verdad? Entonces, y el otro señor podrá conocer, pero simple y sencillamente no tiene la experiencia. Yo creo, ¿verdad?, que lo ideal, lo mejor sería que don Sergio asumiera esa responsabilidad porque las elecciones del 2012 van a ser unas elecciones, un proceso electoral difícil para todos. Muy delicado. En términos del procedimiento como se dio esta elección, déjenme compartirles que fue el pleno de la Cámara de Diputados quien eligió a estos tres consejeros, al maestro García Ramírez, a María Barbán y a Lorenzo Córdoba, como los nuevos consejeros electorales que les faltaba al IFE desde hace 14 meses. Se emitieron 385 votos a favor y 7 abstenciones del PT, pero sin descalificar el perfil de los consejeros. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Choyfet, dio el resultado de la votación que cumple la exigencia constitucional de dos terceras partes de los diputados presentes. También dio instrucciones de que el resultado se ha notificado al IFE, el Senado, el Ejecutivo Federal, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La decisión se tomó, como ya se dice, con 14 meses de retraso, pues el IFE ha trabajado a medias desde noviembre del 2010 y los integrantes de la Terna resultaron ajenos a los 136 participantes que concursaron dentro de la convocatoria, pues se acordó que trascendiera esa lista y elevar el rango de los perfiles. Pues bueno, vaya que de alguna manera cumplieron a cabalidad con esa parte de elevar el rango de los perfiles, ¿no? Con esa casi, casi, casi al cierre, ¿no? Como vamos, casi ya al término de ley, ¿verdad? Al término, ¿verdad? Este, como decir, bueno, vamos a nombrar, ¿verdad? Estas tres personas para irnos tranquilos de vacaciones, ¿ya? Porque hoy a partir de las cinco de la tarde, cuatro de la tarde, después de que coman, por supuesto, después de que se den el abrazo e intercambien esos regalos, imagínense qué tipo de regalos han intercambiado nuestros legisladores federales, ¿verdad? Que a nadie le falta nada, no sé qué se podrían regalar, pero imagínense nada más. En una ocasión, recordemos que les regalaron Rolex, ahora no sé qué vayan a intercambiar, se van a ir muy a gusto de vacaciones. ¿Y habrá caído en sus cuentas bancarias su guinaldo? Por supuesto, claro que sí, pero imagínate, todo el mes completo, a guinaldo y bono, además verá... Bueno, de productividad te refieres, ¿no? Así es, efectivamente. Por el estrés y el cansancio que generaron. Sí, pobres, imagínense, ¿no? ¿Cuántos han de haber sudado, trabajado, debatido para elegir a tres consejeros electorales que deberían de haber sido nombrados desde a principios de octubre? Y que finalmente lo que les interesa es el cash, porque yo quiero pensar, porque ha sucedido que los regalos se vuelven reciclables. Les llega un regalo, ah, quitan la tarjeta, le ponen otra, manden la a fulano. Entonces son regalos reciclables, no les hace falta nada. Sí, efectivamente, ¿verdad? ¿Ha habido de verdad, en serio, cuando reciclan los regalos? Que le toca al mismo. Que le toca. Que da la vuelta y le toca al mismo. Sí, o por lo menos alguien conocido y vienen de verdad tensiones. Yo considero que si fueran inteligentes, ¿verdad? Se regalaran algo que a ellos les hace falta y que les gusta. Porque como da la vuelta y se los vuelven a regresar, bueno, utilizarlo definitivamente. Imagínese un Mustang, ¿no? Que se regalen un Mustang total. No, pues a ver, les llegan canastas, canastas de muchos pisos y desde luego con delicatessen especialísimas. No, no cualquier sardinita, ¿eh? Pues bueno. No, no, olvídese la sardina. ¿Qué tipo de licor, Gerardo? Puro salmón, doña Gloria. No, no, no. Y puro caviar. Y de verdad, pero caviar verdadero. No, no, no. Un cordon bleu, un cordon bleu, imagínese. Un caviarro de surión, de verdad. Lo que están ahorita bastante atareados los diputados es en definir sobre la instalación de la próxima mesa directiva y es donde los diputados del PRI amagan con frenar la asunción de Guadalupe a Costa Naranjo a la presidencia de la misma. Los legisladores pristas de Oaxaca, Puebla, Nuevo León e Hidalgo, que ya tienen sus curules hojas con la leyenda, en Sina sí, a Costa no aseguraron que su voto será negativo a la propuesta de la bancada del PRD, puesto que este, refiriéndose a Guadalupe a Costa, ha hecho agravios imperdonables a los diputados tricolores. Antes, a Costa Naranjo aseguraba que había un buen ambiente de acuerdo, de consensos, y por lo tanto tenía mucha confianza de que su aspiración al cargo fuera votado mayoritariamente y por lo tanto asumir de inmediato la mesa directiva. Dice, a Costa me he reunido con todos los coordinadores, con Francisco Rojas, con Francisco Ramírez Acuña, también con Emilio Chayfet, pero bueno, esperemos que pasen las cosas, no adelantemos vísperas. Es lo que dice, pero ya hay pristas que se pronuncian en su contra. Pues imagínate, Gerardo, en Sina va senador, lo digo, no voy a contener porque me voy a registrar como precandidato a la senaduría por el Estado de México. Por supuesto, por supuesto que Sina gana la senaduría por el Estado de México, porque va negociadita, ¿no? Claro, por supuesto que la negocian y se tiene que haber negociado desde hace bastante. También es una situación en la cual, ¿verdad?, tienen temor los pristas, ¿para qué va al Estado de México? O sea, una campaña, imagínense, con un tipo como Encinas, ¿verdad?, que se la sabe de las buenas y las malas y que es muy mañoso. Imagínense, a calentar un ambiente como el Estado de México. Yo creo que todos los políticos son mañosos. Lo pecado de la mesa directiva es porque, sin duda alguna, hay trasfondo, hay intereses y dentro de ellos están las canonjías y prebendas del tipo económico, ¿no?, que eso es lo que hace que los diputados, pues, entren en tal controversia de quién sí y quién no. Así es, efectivamente, ¿no? Mira, pues uno los ve, los observa aquí y debajo de la mesa están las patadas, están las negociaciones, ¿verdad?, sin mover una sola pestaña, ¿verdad?, porque no cambian el gesto, aunque se estén pisoteando los callos y toda la cosa, ¿verdad?, pero eso es parte de una negociación. Los pedistas dicen que no quieren Costa Naranjo, que prefieren, ¿verdad?, al próximo candidato a senador en el Estado de México, ¿no? Pero hoy tendrán que resolverlo, tendrán que decidir en un par de horas o en una hora a quién, ¿verdad?, quién va a tomar la presidencia de la mesa directiva y quién también la Junta de Coordinación Política. Las dos en San Lázaro les toca al PRD. Bueno, pues vamos ya a nuestro primer corte publicitario. Regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. DiarioDeChiapas.com En el DiarioDeChiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. DiarioDeChiapas.com Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura. La cultura. Y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas. Cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chaofan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong. Con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas. En un ambiente totalmente familiar. Televisión con los mejores eventos. Internet inalámbrico. Amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez, 2238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-5-20-00. Restaurante Hong Kong. Una parte de China en Chiapas. Kioscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales. Con Gamey García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas. En vivo en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diario de chiapas punto com. Logramos tener una Blanca Navidad y ellos la hicieron posible. Gracias a todos por la sexta posada Blanca Navidad 2011. La disfrutamos entre cuates. La carrera ya comenzó. En nuestro Chiapas hay muchos niños que esperan la magia de un juguete. Soy Luis Armando Melgar y te invito a que dones un juguete, una sonrisa. Juguetón. Un regalo, una sonrisa. Fundación Azteca Chiapas es para ti. Logramos tener una Blanca Navidad y ellos la hicieron posible. Gracias a todos por la sexta posada Blanca Navidad 2011. La disfrutamos entre cuates. Logramos tener una Blanca Navidad y ellos la hicieron posible. Gracias a todos por la sexta posada Blanca Navidad 2011. La disfrutamos entre cuates. La carrera ya comenzó. En nuestro Chiapas hay muchos niños que esperan la magia de un juguete. Soy Luis Armando Melgar y te invito a que dones un juguete, una sonrisa. Juguetón. Un regalo, una sonrisa. Fundación Azteca Chiapas es para ti. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópolis, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el Diario de Chiapas punto com, tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura. La cultura. Y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas. Cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. La carrera ya comenzó. En nuestro Chiapas hay muchos niños que esperan la magia de un juguete. Soy Luis Armando Melgar y te invito a que dones un juguete, una sonrisa. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Fundación Azteca Chiapas es para ti. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y OXO. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas OXO y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el Diario de Chiapas punto com, tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura. La cultura. Y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas. Cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. La carrera ya comenzó. En nuestro Chiapas hay muchos niños que esperan la magia de un juguete. Soy Luis Armando Melgar y te invito a que dones un juguete, una sonrisa. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Fundación Azteca Chiapas es para ti. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y OXO. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios. Llámenos al 01800 831 3913. O local 612 7536. A las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Estamos de vuelta ya en la segunda mitad de nuestra emisión del día de hoy. Y pues bueno, como comentábamos en un principio, el expresidente Vicente Fox llamó a la sociedad a conocer las propuestas de los precandidatos, incluyendo a las del propio Andrés Manuel López Obrador, quien según el exmandatario habla de ideas renovadas. Además, el panista defendió a Enrique Peña Nieto tras afirmar que es estéril el argumento sobre quién lee más y acusó de soberbio al escritor Carlos Fuentes. Dice, Carlos Fuentes es un soberbio. Bueno, y pregunta al aire, ¿y él qué? ¿Qué se cree? ¿Quiere que leamos sus libros? Ese es un debate falso, inútil de quien lee, quien se equivoca o no se equivoca. Yo quisiera ver a todos los criticones, a todos los que lanzaron la primera piedra, a ver si realmente han leído, a ver si realmente pasaron la secundaria o es nada más interés electoral en busca de tener un candidato o dañar la imagen de otro. Entonces, no nos vayamos con la finta. Lo importante es que tienen que haber ideas y Peña las trae. Ideas que también trae Josefina, hay que ver las ideas que también trae Andrés Manuel, que ya habla de unas, por cierto, renovadas. Esto lo dijo precisamente Vicente Fotz el día de hoy en Durango. Además, descartó que el priista pueda perder simpatías por sus tropezos, pues dijo, la verdadera sabiduría no se encuentra en los libros. Cabe enseñar que Fotz ya había dicho que él ve a Peña como el próximo presidente del país y pues bueno, ante este tipo de declaraciones también comparó a Peña Nieto con el presidente de Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva aseveró que si Peña gana la presidencia, se presentará el mismo fenómeno que con el expresidente de Brasil, Lula da Silva. ¿Qué tal estas declaraciones de Vicente Fotz? ¿Cómo le caería a los panistas y particularmente al presidente Calderón? Pues yo creo que verdaderamente, fíjate, hoy se están prohibiendo en Estados Unidos algunas cuestiones verdes sintéticas. Yo no sé qué le pasó al expresidente Fox, pero verdaderamente creo que si alguien abusa del verbo y si alguien probablemente ha encontrado la sabiduría quizá en su rancho, entre las vacas, o a lo mejor se le ha contagiado de esa gran biblioteca que nunca se ha usado, por cierto, del gran centro Fox, a lo mejor, no sé, hay alguna simbiosis que se ha formado y por osmosis le ha llegado el conocimiento, pero el presidente Fox no tiene derecho a hablar de nadie. De verdad que es peligroso el presidente Fox hablando. Peña Nieto, por supuesto que va a salir adelante. ¿Peligroso para quién, doña Gloria? Pues yo creo que peligroso para todo el mundo, para todo México. Realmente mete en cada asunto, de verdad, ¿te acuerdas del Sena si te vas? Caray, yo creo que de este tipo de enredos, por supuesto que va a seguir haciéndolos el presidente Fox. Le encanta, habló y dijo muchas barbaridades mientras fue presidente, antes de ser presidente y ahora después de haber sido presidente. Creo que a él lo que le falta justamente es mesura. Bueno, aquí hay una palabra que dijo Vicente Fox, esto es para la historia, la verdadera sabiduría no se encuentra solo en los libros. Ese es lo único que yo puedo estar de acuerdo con él. Por eso le digo, creo que es un gancho entre las vacas. Es una absoluta falta de respeto, verdad, este tipo de declaraciones que hace Vicente Fox. Este señor, verdad, que es un buen vaquero, pero un mal presidente, es un excelente vaquero, pero un mal político, verdad, sigue todavía tratando de decir puras cantinfladas. Se siente en un rodeo. No, verdad, apoyo a Peña Nieto, pero qué guapa es Josefina, ¿no? Y ese tipo de cosas, la verdad, afectan y descontrolan a mucha gente. O sea, si él debe decir, tiene todo el derecho del mundo como un ciudadano común y corriente, más corriente que común en este aspecto él, verdad, aquí tiene todo el derecho del mundo a decir, a mí me cae bien Enrique Peña Nieto y voy con él, verdad, qué tiene de malo, pues que lo haga, verdad, pero que no trate de descontrolar con esta serie de, como dice usted, el verbo, verdad, que tiene, que no se le encuentra muchas veces ni pieza ni cabeza. Quizá a Carlos Fuentes le faltó un poco el respeto a Enrique Peña Nieto porque se sintió ofendido de que no conocía o no recordó más que los títulos de los libros, los autores y sobre todo, verdad, nunca se refirió a haber leído a Carlos Fuentes. Ese es el problema, verdad, ahí se originó el problema, pero esto que no se ha aprovechado por un tipo tan nefasto, verdad, como Vicente Fox. Ahora, yo creo que él está pensando, quizá en el pago de la factura política, eh, aquella vez que Cedillo le entregó a él el poder, verdad, ahora quiere que el pan le regrese el poder a los pinos. Quizá por ahí va el mensaje, verá, pero lo dice de una manera burda y estúpida. Pero bueno, o será que también, Armando, habría que pensar si no se está curando en salud, precisamente en razón de estos tropiezos que él durante su mandato llevó debido a su falta de cultura, donde muchas veces, siendo presidente, que ya no digamos candidato, como el caso de Peña Nieto, siendo presidente, demostró una falta de cultura total. Pero dice doña Gloria, pues, no va a quedar bien con nadie, con quién va, con Dios o con el diablo. Y cuando ese tipo de personas... En particular, no es la primera vez que tiene una disputa verbal y mediática de este tipo, eh. Y acuérdese que dijo José Luis Borges, también él tuvo resbalones y fuertes, porque además el señor sí, del verbo, como decía yo, se vuelve verborrea, y esa verborrea se vuelve garrullería. Entonces yo siento que el señor de verdad habla de más y habla mal. Bueno, Vicente Fox es un tonto, ¿no? Nunca se ha caracterizado por ser un tipo brillante, ¿no? Pero más tontos fuimos todos los mexicanos cuando votamos por él. ¿Quién es? No lo sé, pero me cuento por decir todos los mexicanos, porque pues salió adelante, qué vergüenza, pero salió adelante. Pues bueno, ya que estamos en el terreno de los panistas, ahí les va otra de los azules. El panista Luis Paredes Moctezuma, exalcalde de Puebla por Acción Nacional, del 2002 al 2005, inició los trámites para registrar su precandidatura presidencial en la sede nacional de este partido. Dice, está respaldado por más de 32 mil firmas que dijo haber reunido en varias partes del país, y el exalcalde mencionó que está muy lejos de los demás aspirantes a la candidatura de su partido, en el sentido de que él es el único que no forma parte de la clase política corrupta y abyecta que tiene el país, y que por cierto los tiene hasta la madre. Mencionó que en caso de no ser validada su precandidatura, quedaría demostrado el sesgo selectivo que existe en Acción Nacional, y lo que le imprime este proceso, y apuntó que en caso de no ser aceptado, iniciará a través de los medios de comunicación una campaña con spots diferentes a los que se ha visto. ¿Qué tal esto, eh? Pues, ese le va a poner sabor al caldo, como dicen, ¿no? Ese no es, no es muy... ¿Será de la camarilla de Vicente Fontes con esas expresiones de qué? Sí, porque... ¿Coloquiales y de... Regularmente... ¿Y con tanto calor? Regularmente el militante panista es más disciplinado, ¿verdad? Es más, este... ¿Se estarán saliendo las cosas de control en Acción Nacional? Sí, definitivamente. Mira, aquí vamos por partes, porque tienen a un dirigente nacional que no hace absolutamente nada. Aquí el presidente de la República es el presidente del CEN del PAN, definitivamente que el que mueve todos los hilos ahí es el presidente de la República, sin embargo, tiene un interlocutor con la clase panista que es Madero, que es un inútil y es un irresponsable, no hace nada absolutamente. Es una figura que está ahí, ¿eh? Ese es el gran problema que tiene el PAN ahorita. Pero fíjese, ahí les va otra. ¿Qué dijo Santiago Krill ayer? Dijo, quiero cancha pareja y árbitro imparcial, lo cual quiere decir que efectivamente los del PAN están cojos como buscando nuevos senderos de terminología, vamos a llamarle de alguna forma, inventaremos esto. Al ser ayer, pues, ya precandidato, el señor también empieza a hablar y a mencionar disimuladamente a Peña Nieto. No tienen otro, parece ser que ya no tienen otro camino y escogen... Sueñan, se duermen pensando en Peña Nieto. Yo creo que sí. Sueñan con Peña Nieto y despiertan pensando en Peña Nieto. Y yo creo que ellos mismos le están haciendo como campo para que vaya caminando y siga yendo a la calle. Y eso ha hecho que los tropiezos que ha tenido en estas últimas semanas Peña Nieto se vean lo menos posible, ¿no? Se vean opacados precisamente por la actitud que se asume de quererse aborazar en contra de él. Es que, fíjate, por ejemplo, ahorita el pleito también entre los panistas, que eso le va a favorecer también a Peña Nieto, es... Josefina lleva a 80 mil personas que seguramente fueron acarreadas, porque aún estando en el DF, pues, no fácilmente se movilizan 80 mil personas para ir a verlas. Bueno, pues, esto también lo critica Cordero y esto lo critica ahora Santiago Krill. Cada uno, desde su... desde su camarilla, está haciendo lo propio. Y si usted tiene que ver las caras de los que estaban atrás de Cordero en el momento en que él estaba hablando, Dios de mi vida, parecía más que un entierro, una película aburrida. No sé si ustedes vieron alguna fotografía, unas caras largas así y como que estaban por estar... Como aquella película de cuatro voces y un funeral, ¿no? Algo así, algo así, tremendo. Entonces, yo creo que... no sé si se lo han propuesto, pero lo han logrado. Están abriéndole brecha a Peña Nieto. Pues bueno, los panistas el día de hoy han andado muy activos, pues, siendo que hasta la noche de este día se cierra la convocatoria para quienes aspiran a asumir el papel de precandidatos a las candidaturas a diputados federales y senadores de la República. Y, pues bueno, como ya habíamos mencionado en este mismo espacio, uno de los primeros dentro de la estructura del gobierno estatal del gabinete sabinista que asumió su deseo por registrarse como precandidato es José Tanús Piñazoria. Él era, hasta el día de ayer, secretario de Transportes en el Estado, pero el día de hoy ya ha hecho la entrega-recepción a la responsabilidad que recae sobre Alejandro Navas Sánchez. Y, pues bueno, José Tanús le hizo entrega de las oficinas de entrega física dentro del marco en el cual estuvieron presentes todo el personal y, pues, recibieron entre aplausos al nuevo secretario de Transporte. Tanús Piñazoria presentó a Navas Sánchez al equipo de trabajo de la dependencia y reafirmó la capacidad, liderazgo y la disposición del ahora secretario de Transportes para con su gente y con el gremio transportista siempre miras de atender con aún más intensidad al sector. Y dijo, además, dentro de su discurso de entrega, tenemos un gran líder en Chiapas que se llama el gobernador Juan Sabines Guerrero. Él ha tenido el buen tino de haber nombrado a Alejandro Navas Sánchez como el titular de esta dependencia. Y lo de hoy fue una entrega de amigos, ya que Alejandro y yo nos conocemos desde hace más de 30 años. Y, pues bueno, con esto ya formalmente Alejandro Navas Sánchez, quien se venía desempeñando también como director del CECITECH en el Estado, pues ya ocupa de manera formal la titularidad de esta secretaría. Y sobre ello, y pues bienvenido al nombramiento porque conocemos la trayectoria, la currícula de Alejandro Nava. Él ha estado siempre en contacto permanente con los medios en la parte esta que le correspondía asumir sobre la educación tecnológica a nuestro Estado, pero pues no dudamos que precisamente con ese cartel que trae hará un papel exitoso dentro de lo que resta de este corto periodo de gestión de la administración de Juan Sabines Guerrero. Y por otro lado, pues ya así como José Tanús, hay otros nombres más que se mencionan, ¿no, Armando? Sí. Como probables ya precandidatos a diputados. Sí, los que ya se han registrado el día de hoy en la mañana es Carlos Eustaquio Sánchez, verá, va a una candidatura de diputado federal. Alma Delfina Ríos, también a una diputación federal, pero ella se inscribió para la pluri. Claudia Orantes, verá, Claudia Orantes, la que es actual diputada local, se registrará a las seis de la tarde, tiene previsto, para una como candidata a diputada federal. Gloria Luna, también Gloria Luna se registrará en la tarde. Ella va a aspirar a una senaduría. ya están registrados, hasta donde tenemos conocimiento. José Tanús, verá, el exsecretario ahora de Transportes de Gobierno del Estado. El diputado federal, actual diputado federal, Ovidio Cortés, verá. Cortazar. Cortazar, perdón, Ovidio Cortazar, él va como candidato al Senado, verá. Jorge Antonio Suarozuna va también de candidato a diputado. Este nos informaron que va por el distrito de Villaflores. René Velásquez va por el distrito 6. Miguel Ángel Gordillo, Miguel Ángel Gordillo, el expresidente municipal de Tonalá, ahora legislador local y aspirante a una diputación federal. Pero aquí en el chismorreo, verá, en el chismorreo, que la verdad a mí no me gusta mucho, pero sí me fascina, se comenta que en la tarde podría, Julián Domínguez López Portillo podría registrarse. Hay muchas especulaciones, incluso se mencionan nombres como el del propio Raciel López Salazar, que es procurador general de justicia, que estaría dispuesto a registrarse y contender por el distrito de Tonalá, aun y cuando ya tú has mencionado que ya hay un precandidato como es Miguel Ángel Gordillo. Así es, efectivamente, Miguel Ángel Gordillo ya está registrado. Bueno, lo que se comenta... Hay mucha especulación en torno a estos temas. Sí, el actual secretario de Hacienda, Carlos Yair Jiménez Bolaños Cacho, dicen que también puede estar en la tarde ahí registrándose como candidato. Veremos en el transcurso de la tarde, y pues de esto, con seguridad, le estaremos informando ya el día de mañana en nuestras páginas del diario de Chiapas. Vamos con esto ya, nuestro segundo corte publicitario, regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. DiarioDeChiapas.com En el DiarioDeChiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. DiarioDeChiapas.com Siempre a la vanguardia. La carrera ya comenzó. En nuestro Chiapas hay muchos niños que esperan la magia de un juguete. Soy Luis Armando Melgar y te invito a que dones un juguete, una sonrisa. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Fundación Azteca Chiapas es para ti. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura. La cultura. Y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios llámenos al 01-800-831-3913 o local 612-7536 Estamos ya en el último bloque de nuestra emisión del día de hoy y vamos con la nota local que nos traen esta tarde nuestros compañeros reporteros del diario de Chiapas. Iniciamos con la información de nuestra compañera Perla Cibaja. ¿Qué tal Perla? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con gusto al auditorio de Chiapas a diario y a todos en cabina y les comento que de acuerdo a la presidenta de la Canaco Servitur María Eugenia Pérez Fernández el inicio de este mes de diciembre ha sido provechoso para el comercio formal de la capital chiapaneca y se espera que a partir de hoy con el inicio ya formal del suerto decembrino una vez que ya todos los niños estarán de vacaciones así como el magisterio las cifras repunten incluso al doble durante la segunda quincena de este diciembre del 2011 y recordó la invitación a la población a acercarse a la tradicional venta nocturna que dará inicio la noche de hoy en la principal arteria de la ciudad y en la que el comercio pues ofertará descuentos y promociones importantes para quienes todavía quieren adquirir algunos regalos entre otras mercancías que utilizarán durante este fin de año es mi reporte al momento para Chiapas a Diario Perla Cibaja Gracias Perla por tu reporte en esta tarde vamos ahora con la información que también nos comparte el día de hoy nuestro compañero reportero Silvano Bautista ¿Qué tal Silvano? Buenas tardes Auditorio de Chiapas a Diario Muy buenas tardes Un saludo a todos allá en cabina Organizaciones sociales y campesinas se pronunciaron este jueves a favor del diputado federal el periodista Ernesto Gutiérrez Villanueva como su candidato a la gubernatura del estado al tiempo que manifestaron su claro rechazo a la injerencia de priistas que pretenden convertirse en candidatos de este instituto político Elizabeth Hernández Pereira representante de la organización campesina denominada Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas fue la encargada de hacer el pronunciamiento en un evento que se realizó a cabo este jueves en las instalaciones del Polifórum Mesoamericano por su parte Ernesto Gutiérrez Villanueva dijo que en el TRD de Chiapas no se necesita que lo iluminen viejos candiles caducos y recordó a los priistas que estos recordó que los perreistas en Chiapas tienen la suficiente capacidad para ganar la gubernatura del estado por sí solos en su discurso Ernesto Gutiérrez Villanueva reconoció las acciones que lleva a cabo el gobernador del estado Juan Sabina Guerrero y dijo que todos los logros, avances y desarrollos que tiene la entidad es necesario que tengan una continuidad por lo que es necesario dijo que el PRD refrende la gubernatura del estado en las próximas elecciones cabe destacar que a este acto se dieron cita unas 4 mil personas quienes abarrotaron el Polifórum Mesoamericano en este mismo lugar Alejandro Gamboa López dijo que no es lo mismo traer a un hombre de mucha voluntad como Juan Sabina Guerrero a que se imponga a una priista como Marielena Orante López al interior del PRD por lo que dijo los priistas deben por lo que dijo que estos priistas deben de buscar en otros lugares espacios para sus aspiraciones pero que los priistas de buena voluntad que deseen unirse a los trabajos del PRD y a la campaña de Andrés Manuel López Obrador serán bienvenidos para Chiapas a Diario Silvano Bautista gracias Silvano por tu amplio reporte en esta tarde pues con esto nos dejan claro que ya hay un formal aspirante a la gubernatura del estado de Chiapas por el PRD como lo es Ernesto Gutiérrez sumado a otras figuras dentro del mismo gremio de la izquierda como lo es Rutilio Escandón como lo es también Enoque Hernández bajo las filas del PT que también han manifestado su interés por participar pero pues con esto dejan claro y su discurso aún más el decir los propios PRDistas que con ellos tienen suficiente para ir solos y no necesitar pumpos para nadar como se dice de manera coloquial en el sentido de que vayan los PRDistas a arrebatarles los espacios que les corresponde a los verdaderos miembros de la izquierda en Chiapas ¿cómo es Armando? pues bien verá aquí el grupo y los simpatizantes de Ernesto Gutiérrez lo han destapado a él como un aspirante en estos momentos un aspirante a la candidatura de gobierno del Estado ahí estamos viendo en nuestras pantallas a don Ernesto Gutiérrez Villanueva verá él es ahorita en estos momentos el único que se ha declarado o lo han declarado ya como aspirante a la gobernatura del Estado pues está bien aquí recuerda que el político y el aspirante a un puesto de elección popular no puede quedarse estático Ernesto hace bien verá lo invitan lo impulsan un grupo de gentes que representantes nada más llegaron son más de 4 mil nos dice Silvano son representantes son cabezas de organizaciones muchos entonces pues yo creo que el arrastre de Ernesto está bien y lo muestran ya lo colocan ya en la palestra para el año que viene enero, febrero no sé cuándo sean los registros para las candidaturas al gobierno del Estado de entrada ya mostró un poco de músculo ¿no? así es efectivamente mira ya ve se ve que tiene simpatizantes pues 4 mil pesos 4 mil gente tiene seguidores no está solo ¿no? sí así es efectivamente y tiene capacidad de movilización Ernesto Gutiérrez ya es en este momento sacó la cabeza y es el aspirante a la candidatura de la gobernatura del Estado Javier Galvez ¿qué nos compartes el día de hoy? gracias gracias hola ¿qué tal? muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a diario comentarles que hoy el Tribunal de Justicia reconoció que hay que impulsar los juicios orales y es que dicen entrarán en vigor a partir de marzo del próximo año para esto bueno los comunicadores que estén al frente o más bien cubriendo las actividades de este poder bueno hay que tomar los cursos por lo cual bueno Rosen Maldonado invitó a todos los comunicadores a tomar estas acciones que se están emprendiendo a partir del próximo mes para Chiapas a diario Javier Galvez gracias Javier por tu reporte y finalmente vamos con la información que también nos hace llegar nuestro compañero reportero Eden Gómez ¿qué tal Eden? buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes al auditorio de Chiapas a diario informarles que el día de hoy otro grupo más se une a las filas de reclamos que han tenido que se han presentado en contra de Comisión Federal de Electricidad y esto bueno se debe a las altas tarifas que mantienen en esta ocasión pues bueno la asociación civil dos valles valientes de todo el estado de Chiapas pues bueno se dieron cita en la ciudad capital para realizar una marcha pacífica que tuvo lugar a partir de la viana cazadora hasta el centro de la ciudad donde se dirigieron al congreso del estado eso con el fin de mantener una reunión y sobre todo bueno mostrar esta inconformidad que se está teniendo con respecto a Comisión Federal de Electricidad y es que afirman el incremento de las tarifas está siendo hasta en un 800% en viviendas bastante humildes donde con anterioridad se pagaban 80 pesos cuando mucho ahora los cobros vienen de hasta más de mil pesos al respecto a Min Cholac asesor jurídico de esta asociación señaló que el día de hoy estuvieron presentes 68 municipios representantes de estos 68 municipios con reflejo a la representación de más de 3.500 personas es así como 200 250 personas estuvieron hoy en la ciudad capital reclamando estas altas tarifas de Comisión Federal de Electricidad al respecto fueron recibidos también por una comisión del congreso del estado y con ello bueno también buscar algunas alternativas con la firme intención de hablar con los diputados locales y con ello bueno brindar algunas propuestas y soluciones a este tema que en la actualidad nos afecta muchísimos grupos es así como se continúa con este con este reclamo este llamado a Comisión Federal de Electricidad que pues continúa con este tipo de abusos hasta aquí mi informe muy buenas tardes gracias de muy buenas tardes y pues bueno ahí tiene usted una raya más al tigre como se dice comúnmente en contra de Comisión Federal de Electricidad esperamos ver y ampliar la información en nuestras páginas del diario de Chiapas el día de mañana respecto al posicionamiento de los diputados locales en torno a los avances de la negociación que se lleva con la paraestatal así nos despedimos el día de hoy les damos las gracias por habernos seguido y le hacemos la atenta y cordial invitación para que nos acompañe mañana en punto de las dos de la tarde mientras tanto a nombre de todo el equipo de Chiapas a diario les decíamos que tenga una excelente tarde y muy buen provecho esto fue Chiapas a diario un espacio informativo del diario de Chiapas de lunes a viernes de dos a tres de la tarde con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad objetividad y rapidez Chiapas a diario